La importancia de esto es llevar un mensaje unificado a la población con criterios que vienen emanados de organismos nacionales e internacionales para que podamos prevenir esta enfermedad y el posible riesgo que tienen las personas. Por un lado, tenemos que decir que nosotros como provincia tenemos distintos tipos de rabia, pero esta rabia está vinculada al ciclo aéreo de la enfermedad con transmisión de murciélagos, tanto hematófagos como insectívoros, y a partir de esto la transmisión de animales de compañía, como ha ocurrido en Río Cuarto, o animales de producción, como está ocurriendo en el norte más de la provincia, donde el que participe en ese caso es el vampiro, el que se alimenta de sangre. ¿Cuáles son algunas medidas que se pueden tomar para prevenir esta situación? En primer lugar, ningún tipo de murciélagos tiene que estar en contacto estrecho con las personas. Nosotros debemos evitar el ingreso de estos quirópteros o de estos mamíferos dentro de nuestro domicilio, dentro de nuestro ámbito. Son animales que están frecuentemente en ciudades o en áreas rurales, en el caso de los vampiros, y tenemos que aprender en primer lugar a evitar el ingreso y a evitar todos los riesgos por contacto que yo puedo tener con estos animales. No son animales que son agresivos y que van a venir a atacarnos, entonces el riesgo es que nosotros lo vayamos a querer tocar porque lo vemos caído, porque lo vemos tirado, que nuestras mascotas jueguen con estos animales porque están caídos o tirados. Entonces, por un lado, las mascotas siempre les recomendamos y es obligatoria la vacunación de los animales de compañía a partir de los tres meses. Y en los animales de producción, si sabemos que tenemos vampiros, porque eso es algo que ya es habitual en la provincia y que hay zonas que ya saben que tienen este tipo de mamíferos, siempre consultar al CENASA, avisar de que estas colonias existen en el campo y si hay mortandad en animales, inmediatamente notificar al CENASA para que se pueda identificar de qué se trata, por qué se están muriendo los animales, porque hay otras enfermedades que afectan con síntomas muy similares y que se puedan tomar las muestras, remitir al laboratorio y actuar en consecuencia.